La lucha anteriormente era para no descender y salvar la categoría en primera división, pero eso quedó atrás y ahora se pelea por no pagar 120 millones de pesos, 70 o 50 en el mejor de los casos. La jornada 13 aún no concluye, sin embargo, los equipos involucrados en el tema porcentual ya tuvieron su participación. FC Juárez, que en estos momentos pagaría 50 millones de pesos por colocarse en la posición 16 con un cociente de 1-09-28. Cayó el viernes ante Cruz Azul con un gol de Jonathan Cabecita Rodríguez en los últimos minutos. Arriba de los bravos se encuentra el Atlas. Los zorros ganaron esta semana ante Xolos, lo que los colocó en la posición 17 con un cociente de 1-0-2-0-6 y de esta forma alejarse de la tenebrosa cifra. En estos momentos pagarían 70 millones. El sotanero, el Atlético de San Luis, cayó en la última posición luego de su derrota ante Rayados de Monterrey en el estadio BBVA. La disputa continúa y otro que podría caer en posiciones, aunque está un poco más alejado del infierno de la porcentual. Es el Mazatlán, quien tiene 1.14-14. El equipo Mazatlán perdió ante el Puebla esta semana. Aún quedan 4 jornadas para conocer el desenlace.